El Boletín Oficial de Melilla publicará esta semana cuatro convenios de la Consejería de Deportes con las federaciones de tiro olímpico, vela, golf y pádel, acuerdos para la gestión de las instalaciones municipales correspondientes y en vigor hasta el próximo 31 de julio. A partir de esa fecha, estos servicios saldrán a concurso, como ha solicitado el Área de Intervención de la Ciudad Autónoma. El consejero Antonio Miranda ha detallado cada uno de estos futuros contratos. Sirva como ejemplo el que se encargaría del control y asistencia del campo de golf, que en este caso saldrá licitación por 120.000 euros y exigirá la contratación de cuatro trabajadores. Se va a mandar un servicio de atención, control y asistencia técnica del campo de golf de la Ciudad Autónoma de Melilla. Eso entrará a vigor a partir del 31 de julio de este año, cuando se acabe el convenio. El periodo de licitación total van a ser 120.000 euros, arrependiente de las ofertas de la empresa, y se van a contratar en ese pliego cuatro trabajadores, que va a ser un Green Peak, dos Cadimaster y un profesional. Ese es uno de los convenios con los que vamos a... Perdón, uno de los contratos que se va a sacar.